Necesito respirar un poco O corro el riesgo de volverme loco Quiero parar un minuto y pensar hacia dónde dirijo mis pasos Quiero salir, escaparme contigo un rato Dame aire con tus labios rotos Dame fuego, quémame los ojos No quiero verte de diarios que ayer me decían que todo iba bien No quiero oír lo que diga la radio tampoco El tiempo pasa rápido en este mundo urgente No culpes a la suerte, no, no culpes a la suerte Necesito respirar un poco Necesito respirar un poco La tierra gira y todo el mundo loco Vamos a hacerlo pero poco a poco Quiero parar un minuto y dejar que me marquen el ritmo tus pasos Quiero salir, escaparme contigo un rato El tiempo pasa rápido en este mundo urgente No culpes a la suerte, no, no culpes a la suerte Necesito respirar un poco Necesito respirar un poco Necesito respirar un poco Necesito respirar un poco Gracias por ver el video.